...con el número 3 es el tercero Fernando Babilita, con la 4. ...con el número 3. La bombón era lágrima. Una bombón era la que... ...de acuerdo... ...de acuerdo... ¡Gracias! 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 Entonces él se disfrazaba de bombero y lo veía adentro de la cancha, al lado del banco como bien. Claro, el tema que a mí no me podía disfrazar de bombero. Se venía 12 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho avance de la semana, venga.